Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Insider. Soy Javier Gualix y hoy vamos a hablar de la que posiblemente sea la característica más importante que llega a Windows 10 con Spring Creators Update. Hablamos de Timeline. Timeline es una característica enfocada a la productividad que nos permite llevar un historial de todo lo que hacemos en el equipo, todas las webs que vemos, archivos que abrimos y mantenerlo sincronizado entre nuestros distintos dispositivos asociados a la cuenta Microsoft. Lo primero que observamos es que sustituye la tradicional vista de tareas, de forma que si abrimos alguna aplicación, las aplicaciones abiertas aparecen en la parte superior y nuestras actividades en la parte inferior. Como decíamos, muestra unas miniaturas de nuestras actividades entre los distintos dispositivos. A simple vista, coge las principales de cada día para mostrarlas rápidamente, pero si queremos ver todo lo que hemos hecho a lo largo de un día, simplemente pulsamos sobre el texto que aparece al lado y nos aparece en detalle clasificado por horas. Además, como es una vista sincronizada, nos indica en qué dispositivo estuvimos utilizando o mirando esa página web. Simplemente tendríamos que pulsar y se abriría. De la misma forma ocurre con nuestros documentos, simplemente pulsamos y se abre. Como vemos, no todas las webs muestran miniaturas, esto depende un poco de cómo esté creada la web y los distintos desarrolladores pueden adaptarlo para que aparezca más o menos cantidad de detalles. Puede que no nos interese tener todo a la vista, entonces simplemente podemos coger con el botón derecho y darle a quitar. De la misma manera, podemos borrar todas las actividades de una misma hora. Esto está sincronizado con el historial de exploración de Microsoft Edge, lo cual quiere decir que si vamos al historial y borramos actividades desde aquí, también desaparecerán de Timeline. Por supuesto, tampoco aparecen los sitios web que hayamos visto en la navegación in private. ¿Cómo podemos desactivar Timeline? Bien sea porque no nos interesa, no nos gusta o cualquier cosa. Desde el apartado Privacidad de la aplicación de configuración, nos dirigimos al historial de actividad. Y lo único que tenemos que hacer es desmarcar las cuentas que aparezcan en este apartado. Entonces ahora simplemente pulsamos y solo aparecen las aplicaciones que tengamos abiertas. De una forma muy parecida a la vista de tareas que encontrábamos en Fall Creators Update. Que no queremos que sincronice las actividades entre los distintos equipos, simplemente desmarcamos esta casilla o si queremos lo contrario la volvemos a marcar. Si lo que queremos es que Timeline deje de recoger las actividades que realizamos en este equipo, desmarcamos esta casilla y lo único que veremos en Timeline serán las actividades que hayamos hecho con otros equipos asociados a nuestra cuenta Microsoft. Con esto ya hemos desgranado todo lo que podemos hacer con Timeline y cómo aprovecharlo para mejorar nuestra productividad. Ya que mantendremos sincronizadas las actividades entre los distintos equipos. Si utilizamos uno para la universidad y ahí vemos ciertas páginas web, utilizamos ciertas aplicaciones, abrimos blogs de notas de OneNote, aparecerán aquí o documentos de Word. Luego podemos llegar a nuestro ordenador de casa y continuar con la actividad de forma muy sencilla. Esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en MicrosoftInsider.es. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!